Yo voy a dibujar hoy solamente con este bolígrafo que ustedes están viendo aquí No se estresen con ningún retorno Que hago lo hacer, espero que todos estén bien, bienvenidos a un nuevo video Que hago lo a mi gente, hoy les traigo un video super super improvisado Espero que quede bien el video Ahora mismo llegué a casa y tengo que dibujar Y como tengo que dibujar pues también me dije Bueno si tengo ya que dibujar también le hago un video para mis suscriptores Para que vean lo que voy a dibujar ahora Ustedes saben que estamos haciendo el Intover Y hoy es exactamente Y hoy es lunes 21 El tema de hoy es monstruos Un tema gente bastante pero bastante espectacular Y no quería dejarlo pasar por alto Yo ahora mismo no tengo ni puta idea de lo que voy a hacer Se los digo de verdad mi gente no tengo nada nada en la cabeza Pero ya improvisaremos algo Les voy a mostrar de momento los trabajos que hemos hecho hasta ahora ¿Será que alguien todavía no sabe lo que es el Intover? Si no sabes lo que es el Intover te lo dejo por aquí en esta etiqueta que está saliendo aquí en la pantalla Para que veas el video Por supuesto tienes que ir a ver ese video primero si no lo sabes Porque ahí te explico que es el Intover Después regresas acá para que entiendas este video de hoy Para los que si saben ya que es el Intover Les muestro los dibujos que hemos hecho hasta ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya que vimos los dibujos no nos quedamos nada que ponernos a dibujar Yo voy a dibujar hoy solamente con este bolígrafo que ustedes están viendo aquí Voy a tratar de utilizarlo solamente a él No sé si más adelante utilizo otra cosa porque esto es un dibujo improvisado como ya les dije Pero me gustaría hacerlo hoy solamente con el bolígrafo Vamos a ver cómo nos queda Vamos a darle el dibujo Mi gente lo primero que hice para hacer este dibujo fue buscar una referencia Entre las tantas modelos que tengo por ahí por Instagram que sigo Busqué una referencia de una modelo solamente para guiarme en la estructura También un poquito en el claro oscuro Pero sabía que en el final lo que iba a hacer era un monstruo Así que tenía aquí la transformando poco a poco El dibujo en sí fue totalmente improvisado Aparte de esto que ya les comenté que busqué una referencia de una modelo Pero la idea en sí la improvisé un poco La fui viendo poco a poco ahí según las características también que tenía la modelo Yo le hice los ojos un poco más grandes La nariz mucho más chiquita Y también le fui creando otros ojos así como ustedes están viendo en la cara Para que le diera este aspecto un poco de monstruo Aunque realmente es un monstruo bastante lindo yo creo Porque normalmente cuando escuchamos la palabra monstruo nos vienen cosas súper espantosas Pero también hay monstruos bonitos ¿no? En esta ocasión yo quise ser una mujer un poco más tierna Aunque todavía tuviera el aspecto este de monstruo Un poco un aspecto fantástico Les quiero decir que nunca tengan miedo a improvisar Peor es quedarnos pensando todo el día en qué hacer Por esa razón creo que muchas personas no hacen este reto de Lintover Por las ideas A veces tenemos que coger simplemente el papel y el bolígrafo Y empezar a dibujar y a dibujar Y ya algo saldrá 100% seguro algo sale Y si no sale pues normal Cogemos otro papel y seguimos improvisando La idea es trabajar Y por supuesto no tenerle miedo al dibujo A veces nos rompemos la cabeza queriendo buscar ideas súper espectaculares Cosas súper geniales De verdad que la gente diga ¡Wow! Usted es un salvaje Y por esa razón Por estar buscando esas ideas Nos quedamos muy fritos Nos quedamos sin ninguna idea al final Y nos quedamos por supuesto sin dibujo Por eso como ya les dije Es mejor ponernos a trabajar Que ponernos mil horas ahí a pensar ¿Ok? Una de las cosas por las cuales también es bueno ponernos a improvisar Es por ejemplo Si yo cojo este dibujo que estoy haciendo ahora Y lo vuelvo a hacer Le hago una versión Estoy 100% seguro que va a quedar mejor Y si le hago otra versión más Seguramente va a quedar mucho mejor que esta segunda versión No sé si me entienden lo que quiero decir Que mientras más veces lo repita Por ley de la oída Por lógica debe de quedar mucho mejor Así que esta es otra ventaja también De ponernos a improvisar Ustedes vieron aquí Que tampoco utilicé lápiz Como siempre les digo Utilicen materiales que no se puedan borrar En el canal tenemos un video sobre esto Pero yo se lo recuerdo de todas maneras A las personas que no han visto ese video Recuerden que la goma es nuestra peor enemiga Cuando estamos aprendiendo a dibujar Y por esa razón Yo casi nunca utilizo la goma Y casi nunca utilizo el lápiz A menos no en este tipo de trabajo Que son más improvisados A menos no en este tipo de trabajo Y así fue quedando el dibujo mi gente Se los voy a poner por aquí Donde no le de la luz Para que se vea mejor Ahí está Creo que ahí se ve bien A mí me gustó muchísimo el resultado Déjenme por ahí abajo en los comentarios Qué les pareció a ustedes Si les gustó este tipo de video También así súper improvisado Y si les gusta por supuesto Podemos seguir haciéndolo en estos días Todavía nos quedan unos cuantos días del link tobe Yo voy a estar subiendo este dibujo Más tarde por el Instagram Así que si quieren pasar por ahí Apoyarme con un like Así me dan fuerza a mí también Para seguir este reto Que ya sé que hay muchos Que se han quedado por ahí Que no lo han hecho Y no importa mi gente No se estresen con ningún reto Recuerden que lo importante Es disfrutar lo que estás haciendo Yo les mando un abrazo fuerte fuerte Recuerda regalarme tu like Si te gustó el video También recuerda Vive con arte Que es la mejor manera de vivir Comparte este video Con tus amistades Y nada gente Que me dicen Dos videos seguidos Uno atrás del otro Esto hace rato Que no pasaba por acá Por el canal Y depende de ustedes Si les gusta Por supuesto Que haga más videos como este No tengo más nada que decir Creo Chao Nos vemos Ah si Me faltaba decirle Que si eres nuevo por aquí Suscríbete al canal Para que no te pierdas Nada nada lo que subo Ahora si creo que no me falta nada ¿No? Chao chao